Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ozzano y en este video voy a explicarte acerca de los productos que tiene nuestra empresa, DXN. Existen una gran variedad de productos fabricados por DXN. Existen varios productos que son específicos o destinados en algún país. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay algunos países que tienen productos que algunos otros países no los tienen. Esto es por la logística, actualización y venta masiva de estos productos. En este caso voy a hablar de los productos específicos que se encuentran disponibles en el país de México. Los productos de DXN en México se clasifican en tres. Alimentos y bebidas, suplementos alimenticios y cuidado personal. Los productos de alimentos y bebidas son los siguientes. ¿Café negro o lichy? ¿Cereal Cordyceps? ¿Cereal de espirulina? ¿Cocoshi? ¿Dekicene Sibatino Coffee? ¿Dekicene Cordyceps tres en uno? ¿Dekicene Goji Bearies? ¿Dekicene Jujube Fruits? ¿Dekicene Vita Café? ¿Dekicene Shimoka? ¿Lichy Coffee tres en uno? ¿Dekicene Jujube Morinshi? ¿Dekicene Jujube Morning Time? ¿Te Espica? ¿Te Late Lichy? Los suplementos alimenticios son... ¿Dekicene Bipolen? ¿Dekicene Black Cumming Plus? ¿Dekicene Cordyceps? ¿Dekicene Leons Main Tableta? ¿Dekicene Monascus? ¿Gano Cellium? ¿Gele? ¿Reishi Ganum? ¿Gene? ¿Tableta de espirulina? Los productos de cuidado personal son... Aceite de masaje Gano DxN Touch Brush Cepillo Dental Gel de baño Ganoshi Jabón Ganoshi Pasta de dientes Ganoshi Y Shampoo Ganoshi Este es el gran abanico de productos que DxN trae para ti y para tu familia Y lo mejor de todo es que son importantes para el cuidado de tu salud Si quieres ver este o otro video, visita nuestra página de Facebook DxN México Oficial O sígueme en mi cuenta de Instagram Miguel Lozano-oficial DxN, un mundo, un mercado